Hay un cuerpo muerto aquí No, pero eso es de la ronda anterior Si, eso es lo que nos quiere hacer, ¿eh? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Yungue! Yo soy buena gente, no me dispares Te lo he dicho, tío Toma ¿Tan rápido? ¿Pero si mataba al que tiene la alarma? ¿Cómo tan rápido? Me ha venido a mí, tío Me ha venido a mí No puede ser, tío, no puede ser No, no, no No, no No, no No, no, no Eh, 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 eh No, no No, no Vale, ya hemos hablado del pistolero No, no, no No, no, no No lo hagas, no lo hagas Sabes que no, sabes que no ¡Oh, cuidado! ¡El de verde! ¡El de verde! ¡El de verde tiene el cuchillo! ¡El de verde! ¡El de verde tiene el cuchillo, eh! ¡Ya, ya, ya! ¡Me cago en todo, tío! ¡No, no, no! Tío, no hagas más que ser bystander, tío Vamos a la máquina de esa ¡Oh! ¡Me deduce a los hijos de puta! Ese tío es... un poco narder Estoy... ¡Que le eches! ¡Eeeeh! Cuidado con la pistola que... ¡Que está cargada, tío! ¡Estoy viendo a uno aquí! ¡A Black Power! Y según lo veo, me voy ¡Dale este! ¡Dale a Black Power! ¡Ahí está! ¡Que soy buena gente, macho! Perdón, si yo iba a saber que eras tú, no lo hubiera hecho ¡Tío! ¿Cómo era buena gente? ¡Margell, Margell, Margell! ¡Alervi! Lo siento, Margell, lo siento, tío ¡El policía me mata! ¿Tú dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Lo siento, Margell ¡Fuera el cristal! ¡Uy, magell fallao! ¡Pase por ventanilla! ¡Vale! ¡Morfeo, dime para dónde voy! ¡Gire a la izquierda, señor Anderson! ¡Vale! ¡Ahora! ¡Por la ventana! ¡Vale! ¡Uh! ¡Trinity! ¡Estoy buscando a Trinity! ¡Uh! ¡Vale, vale, vale! ¡Soy Neo! ¡Puedo esquivar balas! ¡Me da igual! ¿Está aquí escondido de verdad? ¡Trinity! ¡Dio, que tienes que tomar de perder! ¿Qué haces ahí? ¡Morfeo! ¡Necesito tu ayuda, Morfeo! ¡Toma de pie! ¡Morfeo! ¡Acaba por culo, Morfeo! ¡Me cago en Morfeo! ¡No era la realidad! Era un dato que no sabía y... Y era bastante bueno ¡Gol! ¡Chaval! ¡Que tiraco! ¡Tú, tú, Rosita, Rosita! ¡No, no, no, no! ¡Soy buena gente! ¡Si, Sinanel! ¡Sinanel! ¡Gol! ¡Y no cuenta! ¡Y no cuenta como que tal! ¡La sigo teniendo! ¡Que no lo has matado tú, Willy! ¿Sinanel quién es? ¡Ah, no te he matado yo! ¡Pues si se ven al final del pasillo! ¡Toma! ¡Que tiraco! ¡Buena, Mangel! ¡Yo tengo una llama y una alpaca! ¡Vale! ¿Quién era ese? ¡Es tonto perdió! ¡Ha sido Mangel! ¡Mangel! ¡Creía que era yo, pero no! ¡Ahora nos enfrentaremos uno a uno! ¡Mangel! ¡Ven aquí, Mangel! ¿Qué tal? ¡Que yo soy bueno! ¡Que está detrás, bro! ¡Eh, verde! ¡Que le he fallado! ¡Que malo, que malo, que malo! ¡No me mates! ¡Pero no vayas a por él! ¡No, no, no, no! ¡Zoom! ¡Ahora, ahora, ahora! ¡Está recargando, está recargando! ¡Uy! Yo quiero dar un tiraco en plan Trixo ¡Lo distaigo! ¡Lo distaigo! ¡Lo distaigo por detrás! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Me, me va un poco mal! Tío, ¿le estoy dando? ¿Alguien me lo está viendo? ¡Dios, decime que sí, por favor! ¡Uy, guau! ¡Pero, tío! ¡Si es que se te transporta! ¡No es justo! ¡Va con una silla! ¡Es peligroso! ¡Oh! ¡Ahora te suyas el arce, eh! ¡Ahora te suele! ¡Hool! ¡Bamos! ¡Oh! ¡Ah! ¡Gracias!